Y siguiente noticia muchachos, Veracruz vuelve oficialmente a la liga de expansión, pero oficialmente no vuelve a la liga de expansión Y no muchachos, no me equivoqué, lo que pasa es que ya se armó la novela del mes en la liga de todos nosotros El nuevo club del Veracruz y sus tiburones rojos lanzaron un comunicado oficial anunciando con bombo y platillo Que regresan al fútbol mexicano en la liga de expansión, pero también la liga MX mandó un comunicado oficial en el que dicen Que no va el Veracruz a la liga de expansión y que de hecho no tienen ninguna solicitud de incursión de ningún club en sus oficinas Además de confirmar la desafiliación del antiguo Veracruz desde el pasado mes de diciembre Mientras tanto los nuevos tiburones rojos dicen que van a comenzar a trabajar desde el mes de mayo Y que jugarán como locales en el Pirata Fuentes de cara al torneo Apertura 2021 que arranca el próximo verano Así que por ahora sí van a jugar ahí, pero no van a jugar ahí Lo más probable es que ya tengan su arreglito debajo de la mesa y veremos ya si se hace oficial por las dos partes que vuelve el Veracruz Pero eso lo vamos a saber hasta mayo